Hay algo más en juego para Robéis y Ramírez más allá de su título de peso pluma. Una gran pelea parece estar en el brillante futuro del doble medallista de oro olímpico y actual campeón de la OMB. Incluso si Naoya Inoue decide quedarse en la división de peso pluma junior, el objetivo principal sigue vigente para Ramírez, más allá de su defensa del título programada contra el mexicano Rafael Espinosa. La oportunidad de agregar más fajones a su colección. Esta es una de las divisiones más competitivas del deporte. Tiene a Luis López, Rey Vargas y a mí en la cima. Luego los otros chicos que están clasificados, pero que aún no tienen el título completo. Hay que estar preparado porque los títulos pueden cambiar de manos en cualquier momento, dijo Ramírez. En este sentido, Ramírez, con récord de 13 victorias, un revés y 8 knockouts, se encuentra entre un cambio de guardia masivo en la división de 126 libras. Reclamó su título en una victoria por puntos en 12 asaltos sobre Isaac Dugbo el pasado 1 de abril en Tulsa, Oklahoma. Intentará la segunda defensa de su título contra Espinosa este sábado en Florida. Luis Alberto López, de Mexicali, se acerca a su primer aniversario como campeón de peso pluma de la FIB. El mexicano Rey Vargas ha ostentado el título del CMB desde julio pasado, pero aún no ha hecho una defensa exitosa y su pelea de consolidación del título contra el titular interino Brandon Figueroa sigue estancada en un patrón de retención. El inglés Laywood perdió, recuperó y dejó vacante el cinturón de la AMB durante el año pasado. Una oportunidad de unificarse contra cualquiera de los antes mencionados es lo que hace que Ramírez se levante de la cama por la mañana. Viene a Estados Unidos para mostrar mis habilidades boxísticas. Lo hice y me llevó a este título mundial que una vez más puedo defender, señaló Ramírez, quien ha ganado 13 peleas seguidas desde que perdió en su debut profesional en agosto de 2019. Quiero pelear contra los mejores, lo dejamos claro cuando firmé contra el Rank, manifestó el cubano.